Otra princesa descendía en roba mi cuesta injustamente ¿Queréis batallar conmigo? Os romperé de un soplido Mi historia es legendaria, de pobre a millonaria Mis rimas son perfectas y están llenas de indirectas Si crees un bombón y no puedes con mi flow Estas dos ya que están locas se cortaran los pies He podido fomentar la podofila porque Tengo unos pies pequeñitos y unas piernas de diez Veamos tu mentalidad, sinónima, normalidad La historia más tofílica y la más repulsiva, yeah Es obvio que estás amargada, soy la number one star Calabazas y madrastras, a nadie le interesa ¿Quién soy yo? Bella ¿Qué significa? Bella Perfecta combinación de culo e inteligencia Mientras yo leo mis libros tú pierdes zapatitos Y aunque sea bella también se pelea ¿Crees que eres relevante? ¿Acaso alguien se acuerda de ti? La mejor mujer fregona, eso es denigrante La princesa más machista, más corta y conformista Yo espero poder cajarme en la tumba de tu madre Estás muy anticuada, cincuenta años, hace ya fregasuel Hablas con perros esperando a tu príncipe Una rubia sin neuronas que apenas sabe cantar ¿Quieres ser como Gastón? Eres muy súper fecha Estás celosa, es evidente de que mi príncipe sea fake Pobre bestia la africción hasta que te dio su mansión Zorra mentirosa, fea y envidiosa Lo mío sí fue amor lo tuyo efecto de las drogas Todas quieren ser así y vivir mi cuento de hadas Cuando hablabas con teteras yo me sacaba las bragas Hay que dar más pena y dejar de leer Salacadula y felidio pude ser A los tres días de conocerlo te casabas con él ¿Cómo puedes enamorarte después de un solo baile? Yo no me enamoro tan solo en una mañana Ahora tengo un chico guapo y una bestia en la cama Vete con tus razones y la puta hada gorda Tu historia es mejor y una polla como una hoja Ojalá hubieras caído por las escaleras Habría sido divertido ver como te estrellas ¿Te crees divertida? Eres patética amiga Yo salvé el estudio cuando estaba en la ruina Ya perdiste esta batalla, vete con tu padre loco Yo me quedaré un rato celebrándolo un poco Si tu historia fue un ingenio dime dónde están tus premios Soy la princesa más valiente y tú la más intranscendente ¿Crees que ganaste? Pero así no es El rap está por dentro como el hedor de tus pies Yo salvé el estudio cuando estaba en la ruina